A ver, tenemos por aquí... ¡Uy! ¡Un 7! ¡Uy! ¿En serio? ¡Uy! ¡Otro 7! ¡Ay! Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el mejor servidor Roleplay de Minecraft 1.16.5. Este servidor me encanta y estoy seguro de que les va a fascinar porque tiene unas cosas que lo hacen único y detergente. Pero antes de comenzar este video, te invito a que comentes qué tipo de servidores te gustan de minijuegos, de survival, etc. Quiero saber tu opinión en los comentarios y sin nada más que decir, ¡comenzamos! Nos encontramos en el servidor de Nexus Roleplay. Este servidor me encanta y además de ello tiene algo muy muy importante y obligatorio. Que es que nosotros debemos de vincular nuestra cuenta de Discord con el servidor para que podamos tener un chat de proximidad de voz con los demás jugadores y así interactuar. En este tipo de servidores nosotros elegimos un rol y debemos de desempeñarlo. Como verán estamos en una ciudad, tenemos aquí muchísimas cosas en nuestro iPhone. Tenemos el Twitter, tenemos la parte del banco, tenemos los puestos de comida, tenemos también las propiedades. De este lado tenemos un taxi, tenemos la sección de trabajos, tenemos la parte de los negocios, tenemos un GPS, también tenemos Ikea, tenemos de este lado un hospital. Tenemos también lo que es pues una pequeña librería y las diferentes configuraciones. Vamos al taxi y vamos a ir a dónde, a dónde, a dónde, a dónde. A McDonald's. A comprar una rica hamburguesa. Me encanta ya que es súper temático y todo esto funciona solamente con un paquete de texturas. No necesitamos mods, no necesitamos datapacks. Con un paquete de texturas podremos jugar en el servidor que se descarga automáticamente al entrar. Como verán estamos en McDonald's y ¿qué voy a comprar? A ver, buenas tardes. A ver, me da, me da, ¿qué compro? A ver, ¡uy! En McDonald's venden pizza. Ok, vamos a comprar hamburguesas. De este lado yo creo que una bebida energética no estaría nada mal, ¿eh? Una bebida energética y además de ello, no, no se vean, por ejemplo, una alita de pollo. Estaría súper, ¿eh? Una alita de pollo y un chocolate. Ahí está, perfecto. Todo esto lo podremos comprar con dinero del servidor que a continuación les voy a enseñar cómo se obtiene. Podemos incluso sentarnos en la mesita y charlar aquí con los panas directamente comiéndote una hamburguesa y hablando con tus amigos. Está súper bien, mi hamburguesa está ahí a la mitad de la mesa, pero no importa. La verdad es que me encanta, en serio, ese servidor es súper temático y eso me gusta muchísimo. Ahí tenemos incluso los semáforos que más adelante les voy a enseñar cómo, pues básicamente, cómo conducir, que yo soy un experto conduciendo. Vamos directamente a la tienda de ropa, la tienda Gucci, para poder comprar un poquito de ropa y no vernos tan desnudos. A pesar de que prácticamente yo tengo mi skin y se supone que tiene ropa, podemos comprar más ropa, aunque... ¡Ay, casi me muero! Ok, estamos en Zara. A mí me encantaría que esto en vez de Zara fuera Gucci. Quedaría súper, súper cool. Y como verán, aquí tenemos stands donde podemos ver la ropa. Esta se parece a la ropa de Mario. No sé si soy el único, pero se parece a la ropa de Mario. Aquí tenemos una especie de traje militar. Por aquí tenemos uno como de policía. ¿Qué es esto? Esto es como de doctor, ¿no? La verdad me encanta. A ver. Uy, este se ve muy bien. Es un suéter, unos pantalones. Me encanta esta tienda de ropa. Y podemos venir aquí con el vendedor o vendedora. En realidad es vendedora para comprar... Uy, la ropa de Mario. Yo creo que la de Mario, por solo $1,200 pesos, creo que está bien, ¿eh? A ver, me voy a poner esto por aquí. Uy. Nada, no soy Mario. Me encanta. La verdad, esto me parece genial. Y espero que pronto agreguen más ropa. Porque queda súper, súper, hiper, mega bien. Está súper, súper tener la ropa de Mario. Y además de ello, pues vean. Tenemos nuestra tienda de ropa y súper bien. Ahora, vamos a viajar a otros lugares. Es que no sé dónde ir. Hay de todo en este servidor. Y es lo que me gusta. Y podemos viajar con la comodidad de un iPhone. Es muy sencillo. Y como verán, incluso podemos ir a pie. En caso de que no tengan dinero. Cuando entren, me parece que tienen un dinero base. Que es muy poquito, pero funciona. Vean, por aquí tenemos la feria. LOL. Aquí está una de las casas. Hay casas que están en venta. Que ustedes pueden comprar ganando dinero en el servidor. Y pues básicamente las pueden habitar. Entonces queda súper, súper bien. Porque pues es un servidor en donde pueden convivir con otras personas. Pueden desempeñar un trabajo. Pueden también comprar una casita. Pueden venir aquí a la feria a dar la vuelta. Entonces queda súper bien. Vean. Uy. La comida china. A ver. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Uy. También vende lo mismo que MacTodas. Oye amigo. ¿Qué copión? Y vean. Nos sentamos aquí tranquilamente. Y podemos venir a comer comida china. Con los panas. Que queda súper bien. Uy. Un chino. Uy. Tiene su cartel. Es en serio. Esto queda súper bien. Lol. ¿Y qué es esto? Son como púas. Ya me piqué. Tenemos por aquí un arbolito. Tenemos diferentes juegos. Que a mí los juegos de feria me encantan. Me encanta ir a la feria. Aunque algún que otro. La verdad es que sí me da un poco de miedo. Ay. De ese lado tenemos el cohete. Uy. Este me encanta. La verdad. Estaría súper bien que funcionaran. No sé si funcionen. Pero queda hiper mega bien. Ahora. ¿Dónde vamos? Vamos a... Está difícil, eh. Uy. Es que hay de todo. Incluso hay un salón de bodas. Entonces si quieren entrar aquí a Minecraft. Para casarse y ahorrarse un dinero. Pues lo pueden hacer. Vamos. ¿Dónde está la sección de minería? Uh. La mina central. Yo trabajo de minero. Pero ustedes pueden desempeñar otro tipo de trabajos. Pueden ser abogados. Pueden ser policías. Pueden ser bomberos. No. No sé. Hay de todo. Pero en este caso. Pues a mí me gusta el trabajo de minería. Ya que es muy sencillo. Tenemos aquí la mina central. Que es el lugar donde trabajan los mineros. Y como verán. Ahí tenemos la zona de venta. Simplemente tenemos que entrar aquí. Y comprar los materiales básicos. Para hacer un minero. Que es un pico y una lámpara. En mi caso. Yo tengo un pico de hierro. Y tengo una linterna. Y pues simplemente es cuestión de que te las coloques. Vean. Colocamos aquí el farito. Y podemos empezar a trabajar. Elegimos una mina. Que en mi caso va a ser esta. Y podemos empezar a minar. Todo esto lo tenemos que hacer. Para poder obtener dinero. Como les digo. Hay diferentes tipos de trabajos. En mi caso. Me gusta mucho el trabajo de minero. Pero pueden desempeñar otro tipo de trabajo. Que más les agrade. Pero para empezar. Pues el trabajo de minero. No está nada mal. Así que vamos a quitar un poquito de materiales. Tenemos aquí oro. Uy. ¿Cuántos diamantes? Esto viene bien. Porque el diamante es un mineral. Que es muy apreciado. Y se vende más caro. Así que. Nada mal no queda. Ok. Vamos a quitar esto. También vamos a llevarnos estos diamantitos. Perfecto. Muy bien. Vamos a llevarnos. Uy. Tenemos más diamante y más oro. Perfecto. Pues bueno. Vamos a llevarnos esto por aquí. Vamos a tomar también el hierro de este lado. Esto queda súper bien. La verdad es que me encanta. Y como les digo. El trabajo de minero es un trabajo muy sencillo de hacer. Es un trabajo también. Pues. Bastante productivo. Porque puedes generar bastante dinero. Y con eso puedes comprarte una casita. O puedes ir a McDonald's de vez en cuando. O viajar en taxi. Darse. Ese tipo de lujos. Ahora vamos a salir de aquí. Les voy a enseñar cómo vender. Que es súper sencillo. ¿Ven? ¿Ese es Pepsi? Se parece a lo de Pepsi. No lo sé. El señor Pepsi. Uy. Pepsi man. Tengo que jugar ese juego. Ese juego me encanta. Lo jugaba hace mucho tiempo. Es un juego un poco antiguo. Tal vez ustedes ni lo conozcan. Pero es un juego buenísimo. Es para los sold. Ok. A ver. Vamos a poner. ¿Quién dejó eso? ¿Quién dejó tinta azul aquí? Necesito quitar un poco de carbón de este lado. A ver. Al menos la mitad. Ahí está. Lo pongo por acá. Perfecto. Y aquí podemos vender los minerales. Por ejemplo. El hierro. Vean. Lo podemos vender de manera muy muy sencilla. Y también el diamante. Por 224. Lo cual es muy muy buen dinero. Entonces. Como les digo. Pueden venir aquí a vender. Los minerales que consigan en la mina. En su trabajo de minero. Y pueden obtener muchísimas cosas. E ir progresando en el servidor. Ahora. Por ejemplo. Yo aquí tengo mis hornos de fusión. Que son los hornos que pues están por defecto. Entonces voy a quitar esto. Porque no voy a estar aquí todo el tiempo. Pues. Prácticamente. Consiguiendo minerales. Vamos a quitar el carbón también. Y por aquí lo podemos vender. Vean. Vamos a vender un poco de oro. Vamos a vender también un poco de hierro. Perfecto. Ya quedó. Y pues bien. Vamos a explorar un poquito más la ciudad. Como les digo. Es una ciudad muy temática. Incluso tenemos faritos. Vamos al taxi. Y vamos a ir a. Uy. Barrio Madera. Me gusta mucho. Barrio Madera. Yo supongo que es como un barrio no muy bueno de la ciudad. Porque las casas están hechas de madera. No vives en un edificio como tal. Creo que tengo una casa. No recuerdo donde la dejé. Pero estoy seguro que compré una. A ver. Vean. Este es Barrio Madera. Barrio Madera me encanta. Me parece muy bonito. La verdad es que las casas a pesar de ser de madera. Pues están bastante coquetas. Y aquí pueden venir y comprar su casita. Y pues vivir con su pareja. O ustedes solos. Y si no tienen pareja. No lo sé. Entonces es súper bonito. Vean. Tenemos este puente. Uy. Qué puente más bonito. La verdad me encanta. Aquí tenemos una zona como de cofres. Estas deben de ser casas de otros jugadores. A ver. ¿Dónde está mi casita? Ya la perdí. Pero bueno. Pueden comprar una casa ya hecha. O me parece que también pueden medio construir. Entonces eso depende. Y ustedes deben de ir a la biblioteca. La biblioteca es muy importante porque les da un tutorial de cómo hacer cada tipo de cosas en este servidor. Vean por ejemplo. Vamos a ir a... Creo que no hay siguiente. No. Ah. A la librería. Puede ser la librería o la comisaría. Bueno. La librería. En la librería viene un tutorial de cómo ir avanzando en el servidor. Cómo comprar propiedades. Cómo comprar armas. Ojo. Pueden comprar armas. Pueden matar a otros jugadores. Lo cual no se los recomiendo. Pero también pueden hacerlo. Saben. No. No está mal. Aquí está la librería. La verdad es que me encanta. Y tenemos dos opciones para poder leer. Para poder leer pequeños libros que nos ayudan. Pues básicamente en el servidor. Tenemos esto. Que nos enseña cómo conseguir armas. Cómo obtener dinero. Cómo tener propiedades. Cómo comprar un vehículo. Cómo guardar dinero. Que hay cajeros prácticamente en toda la ciudad. Etcétera. La verdad está súper bien. O podemos hablar aquí con Alex. Que nos da también la misma información. Tenemos algo súper interesante. Y es el casino. El casino es el lugar donde nosotros podemos apostar dinero. Seguramente lo vamos a perder. Pero en mi caso yo tengo 9 millones de pesos. Entonces no tengo mucho que perder. No me preocupo demasiado. Y podemos comprar aquí fichitas para realizar apuestas. Las fichitas son algo caras. Son de 1770 pesos. Pero tenemos fichas más baratas. O una de dos. O salen en bancarrota. O salen como millonarios. Así que quién sabe. Pueden intentarlo. Vamos a darle click aquí a la maquinita. Para poder jugar. A ver si puedo ganar. Yo pienso que se puede. A ver. Tenemos por aquí. ¡Uy! ¡Un 7! ¡Uh! ¿En serio? ¡Uy! ¡Otro 7! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Casi. Bueno, gané 100 moneditas. Lo cual no está mal. Pero esta es la manera de obtener dinero. También puede funcionar. En caso de que les gusten mucho las apuestas. Pues pueden venir a apostar. La verdad queda súper bien. Me encanta cómo se ve este servidor. Y esta especie de maquinita queda... ¡Wow! La verdad es una textura buenísima. Y como verán. Tenemos diferentes máquinas. Por aquí tenemos incluso juguitos. Un juguito de fresa. La verdad queda súper bien. Tenemos aquí unos NPCs que venden pues diferentes cosas del servidor. Diferentes bebidas. Me encanta. O sea, es súper temático. E incluso tenemos un segundo piso. Simplemente venimos por aquí. Que es el elevador. Tendremos que dar un salto. ¡Uy! Y listo. Tenemos el segundo piso. Que es como un piso más... Más nice. Por así decirlo. Vean. Tenemos incluso asientos privados. Por aquí tenemos... Creo que tenemos una... ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lugar donde hay agua? Eh... ¡Ay! ¿Alberca? ¿Titina? No. ¿Río? Tenemos una alberca justo por aquí. Y podemos venir a nadar. Vean. Tranquilamente nos metemos por aquí. Y podemos nadar con los panas. La verdad es que queda súper bien. Me encanta este tema del casino. Y es un lugar donde ustedes pueden venir a perder su dinero. O simplemente a pasar el rato con sus amigos. Y pues... Eh... Además de ello. Como les digo. Tienen un chat de proximidad de voz. Entonces pueden convivir con otros usuarios que estén por aquí. Y divertirse entre todos. Así que queda súper súper bien. También tenemos algo que me encanta del servidor. Y es la opción de poder comprar coches. Y también. Obviamente manejarlos. Me gusta muchísimo por el tema de que los coches en los servidores roleplay. No suelen ir tan bien. A veces se laguean. Pero en este caso va hiper mega bien. Llevo... Eh... La caja de un muerto atrás. Este servidor... No, no sé por qué compré una carroza. O sea... Simplemente me pareció bonita. Pero bueno. Me encanta que vaya tan fluido. Y además de ello. Eso hace al servidor súper hiper mega divertido. Y pues bien. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un buen like. Y de compartir este video con todos sus amigos. La IP del servidor va a estar tanto en la descripción. Como en el comentario fijo de este video. Los ve en el servidor. El servidor es buenísimo. Estoy seguro de que se la van a pasar hiper mega bien. Así que... Hasta la próxima. Hasta la próxima.